Hola que tal chicos y chicas, yo soy mi celeste, el día de hoy vamos a ver un poquito de gimnasia mental o gimnasia cerebral hay muchos ejercicios en los que ustedes se pueden basar en internet, pero el día de hoy yo les voy a enseñar dos ejercicios el primero es con esta hojita, ustedes me van a decir los colores que están escritos, ojo aquí, no me tienen que decir el color del que están escritos yo les voy a ir señalando y ustedes en casa me van a decir el color, va, empezamos bien, vamos a intentarlo ahora un poquito más rápido ahora en desorden muy bien, ahora en esta segunda ocasión, ahora me van a decir el color que están viendo, no el que está escrito de acuerdo, vamos a hacerlo muy bien, ahora vamos a hacerlo un poquito más rápido, al igual que el anterior bien, y ahora en desorden muy bien el segundo ejercicio, ahora va a ser uno que tal vez ya habían visto vamos a jugar con nuestros pulgares, nuestros deditos y ustedes van a poner su manita así luego van a cambiar cambia cambia y una vez que ya te acostumbraste al cambio ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido, de acuerdo inténtalo siempre tiene que estar uno por fuera y uno por dentro bueno, esto sería todo esto es gimnasia cerebral y te invito a que lo practiques todos los días de preferencia al despertar y que lo hagas con tus papás y tus amigos nos vemos y y y y y y